Hola amigos que tal, este video es el último de este año, vamos a cerrar con las mejores vibras y con la mejor convicción para que el año entrante sea todavía mucho mejor del que está por terminar, en lo particular quiero darle las gracias por haber compartido todo este año conmigo en esta su casa, la casa de su amigo Alexoria, han llegado grandes logros en este año, por fin llegamos a los mil suscriptores, así es efectivamente con esto pues podemos abrir una comunidad dentro de nuestro canal, adicional tuve la oportunidad de participar ya también en lo que es el programa de monetización para esta plataforma y todo ha sido gracias a ustedes, a su apoyo, a su confianza y a su cariño, he realizado grandes videos también que sin su ayuda no hubiera sido posible, empecé a participar también en los shorts que esta plataforma también abrió para nosotros, estos son solo algunos de los logros que puede lograr aquí en esta plataforma, en un ámbito más personal, continúe creciendo, evolucionando, haciendo acciones que nos pueden ayudar como mejor lectores de libros, la dinámica de la tonación de tapas, participar en carreras, fue un año muy reconfortante para este servidor. Espero que el próximo año sigan ustedes acompañándome y que esta comunidad siga creciendo, les deseo de todo corazón que las metas que tengan ustedes para el siguiente año las puedan lograr y las que lograron este año las festejen al máximo porque ninguna de las cosas que ustedes han hecho han sido gratis, todas les han costado tiempo, esfuerzo y dedicación. El lema de este canal es tú eres importante, no hay nada más importante que uno mismo, entonces no importa si los objetivos que tú hayas conseguido puede ser que otras personas los vean como pequeños o como grandes, lo que importa es que tú los celebres al máximo porque no hubo nadie más que tú mismo que le puso el enfoque, la dedicación, el trabajo y la convicción para lograrlas, festéjalas, celébralas. Este año está por terminar, tan solo faltan unas horas aquí en México de donde estoy grabando. Pásenla muy bien en compañía de su familia, de sus seres queridos, de los amigos, diviértanse, gocen la vida porque no sabemos si el día de mañana vamos a continuar aquí. Muchísimas gracias por toda su atención y su cariño. También los invito a que reflexionen antes de cerrar este año, que nos demos cuenta de cuáles son nuestras áreas de oportunidad para seguir mejorando y que valoremos esas que ya están muy bien controladas. Todas esas bendiciones o cualidades que tenemos hay que resaltarlas y seguir explotándolas al máximo para que nos siga trayendo excelentes beneficios. Amigos, feliz año, de verdad, que este nuevo año 2022 traiga para ustedes grandes sorpresas gratificantes. Y si no es así, recuerden que por algo nos pasan las cosas, solamente es importante que analicemos por qué obtuvimos ese resultado, que no nos desanimemos y que continuemos avanzando. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones y mis mejores deseos. Pásenla muy bien, feliz año nuevo, happy new year, bendiciones para todos. Adiós, muchas gracias, cuídense. Gracias. 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 Gracias.